Indomable, en este caso un Nimi Tinelli ¿Sí? Quien nos presenta una bailarina inolvidable Tiene puesto 20, una bailarina que no tiene techo pero le sobra piso, la extra de Indomable ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? ¿Qué trajo así? Una novedad, una idea nueva, una idea con tu Traje una chica espectacular ¿Acá? Al fin, al fin, al fin una mina Dedicale a Margarito ¿Y cómo baila? ¿Tiene? Suéntenme algo ¿Tiene? Suéntenme algo ¿Tiene? Suéntenme algo ¿Vale? Suéntenme algo Dígame algo de ella, ¿dónde es? Dígame algo de ella, ¿dónde es? Perdón señora, que se movió Venga, baile acá Si por el rating se puede caer otra vez se lo agradecería ¡Ay! Ah! ¡Ay! ¡Ay!